¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo De verdad tú la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como hermanos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses Pero no regreses más Llévatela y no regreses más Como hermanos que te la llevas Llévatela y no regreses más No regreses más Llévatela y no regreses más